Que bueno que estamos hoy acá y yo lo doy gracias a Dios porque comenzamos con un periodo bien bonito De verdad que diciembre es un mes maravilloso a mi, en lo personal me gusta, me gusta muchísimo Porque es un mes de celebración, de constante celebración y yo sé que se va muy rápido Deberíamos tener como dos diciembres, ¿verdad? 31 de diciembre y otra vez volver a comenzar Primero de diciembre y otra vez, porque es un tiempo que se va volando Tenemos tanto que hacer y aparte de todo lo que hay que hacer tenemos otras actividades más Pero que bueno que podamos celebrar juntos Y queremos comenzar con este mes de diciembre una serie que se llama El Espíritu de Navidad ¿Cuál es la manera correcta, la actitud correcta para que nosotros celebremos Navidad? Pues como me tocó comenzar a mí, yo quisiera primero poner algunas bases Para que entendamos lo que es la Navidad y a través de todo el sermón voy a estar explicando un poquito de esto Y después quiero animarles para que nosotros lo celebremos al máximo Les saquemos a este tiempo, este año, que Dios nos ha dado vida el mayor provecho Amén Quiero comenzar leyendo un pasaje maravilloso Solamente el versículo 6, Isaías 9, 6 Isaías 9, 6 Y me encanta como lo dice Isaías Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Vale la pena decir que la Navidad es el cumpleaños de Jesús Amén La Navidad es el cumpleaños de Jesús Y esa es la esencia de la Navidad Jesús Y ya Jesús no es que quiera venir a nacer en un pesebre Pero si quiere venir y vivir en cada corazón Así es que si tú no le conoces Si tú no has hecho las paces con Dios Si tú no te has reconciliado con Dios Yo quiero darte hoy una buena noticia Jesús quiere venir y morar en tu vida Jesús quiere venir y encontrar espacio en tu corazón En tu corazón Y nosotros cuando venimos a Cristo Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios Cuando nosotros empezamos a seguirle a Él Cambia toda nuestra vida Y cambia la manera en que nosotros hacemos las cosas Y una de esas cosas es la manera en que nosotros celebramos la Navidad Ahora para celebrar bien la Navidad Debemos aprender cuál es el verdadero significado de la Navidad Y hoy vamos a contestarnos algunas preguntas ¿Qué significa Navidad? ¿Cuál es el origen de la Navidad? ¿Cómo se inició? ¿Y fueron sus principios? ¿Paganos o cristianos? Así es que tome nota por favor Primero quiero decirles Primero quiero decirles Que en el Nuevo Testamento No se menciona nada acerca de que Los primeros cristianos hayan celebrado Navidad ¿De acuerdo? Ya usted lo sabe esto Solamente lo confirmo Entonces ¿Cómo recibimos esta costumbre? Es interesante Y yo quiero que usted sepa Y queremos ser muy abiertos con esto Que muchas de nuestras fiestas Inclusive la Navidad Nos llegó a través de la cristianización De algunas costumbres paganas ¿De acuerdo? Ahora Fue hasta el siglo XIX Y lo resumo por el tiempo Que la Navidad tuvo alguna importancia religiosa En las iglesias evangélicas Y en las iglesias protestantes ¿Ok? Así es que miren que Esta idea de celebrar Navidad Está muy fresquita Ahora ¿Cuál es su origen? Como usted sabe Jesús no nació un 25 de Diciembre Y si no sabía Algunos dicen Yo creía que sí Pero no Jesús no nació un 25 de Diciembre Entonces ¿Por qué se escogió el 25 de Diciembre? Bien Los babilonios celebraban La victoria en esta fecha De su Dios Sol En el momento del año En que los días comenzaban a alargarse nuevamente Los romanos llamaban a esta fiesta Saturnalia Y era la fiesta del nacimiento del Sol Ahora la iglesia En vez de adoptar la fiesta pagana Decidió hacer un cambio Celebrando el nacimiento de Jesús El nacimiento del Hijo de Dios Y lo vamos a ir viendo Como les dije durante el mensaje Porque quizás Alguno ya se está haciendo la pregunta Entonces pastor ¿Es correcto celebrar Navidad? Yo sé que hay individuos Hay grupos y hay dominaciones Que han tomado un punto En contra con respecto a la celebración De la Navidad Sin embargo Otros Y me incluyo Y los incluyo a ustedes como iglesia Hemos decidido celebrar el significado completo Que debe tener ¿Cuál es ese significado? Bueno Celebramos y damos gracias a Dios Porque Él se encarnó Porque se hizo hombre Porque se hizo hombre Y vino a traernos salvación Amén Si alguien le pregunta ¿Y por qué usted celebra Navidad? Usted ya lo sabe Yo sé que Jesús no nació Un 25 de diciembre Pero es una maravillosa oportunidad Para recordar yo Para recordarle al mundo Que Dios se hizo hombre Que el verbo se hizo carne Dice Juan Amén Y celebro esto ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida Él vino a darnos vida Y de hecho eso significa Navidad Navidad significa natividad El nacimiento del Señor Jesús Ahora mire que interesante Porque en Navidad nosotros celebramos La venida de Cristo A morar entre todos los hombres Ahora Lo hacemos como iglesia Durante todo el año Pero con mayor énfasis en diciembre ¿Cierto? Ustedes lo vieron hoy Ya comenzamos con un cántico de Navidad Celebrando su venida Celebrando su obra En medio de nosotros Su obra que ha impactado A través de todos los siglos Ahora Nosotros como cristianos No podemos cambiar su origen Tampoco podemos cambiar El materialismo que hay en estos días O el exceso que da Que se da en estos tiempos Pero si podemos enseñar Aprender nosotros Y enseñar a nuestros hijos Un énfasis diferente El verdadero significado De la Navidad Su propósito Su impacto Y con ello afectar la manera En que nosotros lo celebramos ¿Cierto? Amén Debemos tener esto en cuenta Ahora Alguno preguntará Pero pastor Es que a mi Navidad no me gusta ¿Por qué? Por el libertinaje El jolgorio Y todas las cosas Que suceden en Navidad Bueno Yo pregunto ¿Es Navidad La causante De todo esto? ¿O es el pecado En el corazón del hombre? Yo creo que es el pecado En el corazón del hombre Porque nosotros Como hombres Pecadores Tenemos la costumbre De que Todo lo bueno que tocamos Lo manchamos ¿Cierto? Lo manchamos Pero Nosotros como dije anteriormente Podemos Y debemos Hacer la diferencia Celebrando Navidad De la manera En que un cristiano Debe celebrarlo Mire que interesante El 25 de diciembre El 25 de diciembre Era la fecha En que los paganos Celebraban su fiesta De invierno Y era el día Más corto Del año Un sacerdote anglicano Llamado Studer Kennedy Si usted quiere leer Más acerca de esto Explica Con más profundo Profundidad de esto Y él dice que Para los paganos La celebración Del 25 de diciembre Tenía sus raíces En el temor El invierno Había matado Toda la vegetación Había congelado Los ríos Y los lagos Los alimentos Debían de ser Cuidadosamente Racionados Las horas De labor Y de recreación Se habían ido acortando Mientras la oscuridad Se había extendido Dando menos Y menos Lugar a la luz Agregado a las penumbras Escasez Incertidumbres Estaba el frío Que amenazaba Con establecer Su reino De muerte Sobre todo Y ellos Tenían la costumbre De encender Fogatas ¿Por qué? Porque Las fogatas Tenían el propósito De calentar El sol Por temor De que se enfriara Y se apagara Así este hombre Studer Kennedy Relata Y dice El mismo instinto Que hizo A los creyentes Primitivos Celebrar la fiesta Del nacimiento De Cristo En un día En medio del invierno Fue resultado De una experiencia Muy vívida Dice él Ellos sintieron Que la venida De Cristo Al mundo Había sido Como el regreso Del sol El invierno Del alma Del mundo Había pasado Y con Cristo Ahora La primavera Había llegado El contraste Entre la oscuridad Que existía Antes de Cristo Y la luz Que Cristo trajo Era para ellos Un contraste Brillante Y sorprendente En aquella celebración Ellos dijeron ¿Saben qué? No tenemos que celebrar Al sol No es el sol El que debe recibir Nuestra fiesta Es Cristo Porque realmente Es Cristo Quien ha cambiado Nuestra vida De estar en la más Densa oscuridad Para ahora Estar En el reino Completo De la luz Y entonces Fueron ellos Quienes adoptaron Aquel día Reconociendo Que la máxima oscuridad Había sido anulada Que el poder De la oscuridad Había sido anulado Para dar el nacimiento A la luz Que maravilloso Que nosotros Podamos saber esto Porque esto Nos da pie Para que Celebremos aún más Porque celebramos Muchísimas cosas En Navidad ¿Qué más celebramos En Navidad? Déjenme hacer énfasis En lo que dije antes Y sigo con algunas Cosas extras Celebramos que Dios Se hizo hombre Dios se encarnó Dios se encarnó Y vino a morar En medio de nosotros Este es un tiempo Donde no podemos Olvidar su nacimiento Y contarle a nuestros hijos Su nacimiento Y contarle a nuestros nietos La manera en que sucedió Y abrir las escrituras Y recordar nosotros Ese glorioso momento Que nos ha dado vida Eso es Navidad Eso es Navidad Recordamos su nacimiento Su propósito Su venida Su misión Y nos damos cuenta Iglesia Y esto es maravilloso Y siempre que tengo La oportunidad Lo comparto De que nosotros Somos El testimonio De que su venida Y su obra Ha tenido Un efecto transformador Amén ¿Qué hizo Jesús? Dígale Mire ¿Cómo mire? No soy perfecto Pero estoy en un proceso Estoy siendo transformado Nuestra vida Tiene un antes Y un después Amén Antes sin Cristo Y un después Con Cristo Celebramos Que nos escogiera Para traernos salvación No lo hizo Con los ángeles Pero si lo hizo Con la raza humana ¿Alguna vez Usted se ha preguntado ¿Y por qué yo? Yo he visto gente Morir sin Cristo Yo he visto gente Que yo pienso Que tenía mucho más Que dar Que yo Y que a veces pienso Que tenía mucho más Valor que yo Morir sin Cristo Y le pregunto a Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué tu espíritu Me buscó? Usted puede preguntarse Lo mismo ¿Por qué tu espíritu Me alcanzó? ¿Por qué derramaste Tu gracia sobre mí? ¿Por qué dije que sí Cuando millones Dicen que no? Puedo celebrar En Navidad Que me escogió Para traerme Salvación No nos escogió Por bonitos Algunos dicen Ah Yo creía que sí No nos escogió Por buenos ¿Verdad que no? No nos escogió Porque nacimos En cuna de oro Algunos me dicen Yo ni cuna tuve Pastor ¿Verdad? Nos escogió Porque nos amó Vino Porque nos amó Y podemos celebrar Esto Celebramos A Dios En las alturas Pero también Bendecimos A los hombres Que nos rodean Con la paz Que Dios nos ha dado Bendecimos A las personas Que nos rodean Dando De buena voluntad Amén Celebramos Para recordar En este mundo Que cada vez Está más lejos De Dios El nombre De Jesucristo Algunos quieren Borrar Navidad Recuerdan ustedes Cuando comenzó Hace algunos años El debate Porque ya algunos No decían Merry Christmas ¿Qué decían? Happy Holidays ¿Verdad? Yo voy a comprar Algo a algún lugar Y la persona Me dice Happy Holidays Y yo le vuelvo a ver Y le digo Merry Christmas Y me vuelve a ver La persona Y me dice Merry Christmas Seguro estaba deseando Decirlo Pero por la política De la empresa No podía pronunciarlo Pero no es una fiesta Común No es una fiesta Cualquiera Es la fiesta Donde celebramos La venida De nuestro Señor Cuando Él Se hizo hombre No solo por nacer Nacer por nacer Nacer para darnos vida Nacer para traernos luz Amén Saben que esto Es algo maravilloso Si usted lo puede pensar Mira como tu familia Ha ido llegando A los pies de Cristo Mira como la luz Ha venido a tu casa Y saben que es lo maravilloso Porque Él vive ahora En el corazón Tuyo De tu cónyuge Y de tus hijos Vamos a pasar La eternidad Juntos Amén La muerte No va a poder separarnos Esto es algo maravilloso Celebramos Celebramos Sin complejos Sin mala conciencia Porque Él conoce Nuestras acciones Celebramos Porque hemos sido Perdonados Llenos de su presencia Cantamos Al mundo Que no hay Dios Como Él Capaz De hacer Lo que Él Ha hecho Por nosotros Amén Recordamos Recordamos En esa noche Y durante estos días El alumbramiento De María Que ha dado a luz Un niño O que dio a luz Un niño Y lo llamó Jesús Y lo llamó Jesús Su venida Iluminó Iluminó Trayendo vida Con su muerte Nos dio a nosotros Victoria Sobre el pecado Con su resurrección Nos dio a nosotros Victoria Sobre la muerte Realmente Su nombre Es Emanuel Hoy Él está Con nosotros Viviendo En cada uno De nuestros corazones Y oiga esta verdad No hay verdadera Navidad Para aquel Que no ha conocido A Jesús Si tú quieres Celebrar El verdadero Motivo Experimentar La presencia De Dios Que se siente Durante este mes En ese espíritu De navidad Ábrele tu corazón A Jesús Permite que Él venga A morar A nacer En tu vida Porque solo Aquellos Que han entendido El significado Del pesebre Han podido Comprender El misterio De la cruz Piensen Esto por favor Que le estoy diciendo Ahora Ya sabemos El significado Ya sabemos Cómo nos llegó Navidad Los motivos Los animo Para leer Mucho más Pero Sabe cómo Se celebra Navidad Yo quiero Comenzar diciendo Que navidad Se celebra En el lugar Apropiado Y sabe cuál Es el lugar Apropiado Para celebrar Navidad La navidad Es para celebrarse En familia Oyeron Y vale la pena Decir eso No es para Ausentarse Del hogar No es para Pasar ocupado Toda la semana Es para estar Junto A los Nuestros Y esto es Importante Porque yo sé Que seguimos Trabajando Las mismas horas Yo sé Que aparte De esto Empiezan Un montón De actividades Todo el mundo Nos invita A comer ¿Verdad que sí? Y aparte De esto Hay que ir a Comprar regalos Y entonces Llegamos a la noche Del 24 Y en lugar De estar Con los Nuestros En paz Andamos Con los pelos De punta Comprando Los últimos Regalos Aprovechando Las últimas Ofertas Como si Las tiendas Se fueran A cerrar Para siempre Y llegamos A la casa Y los niños Allí Felices Y nosotros Cocinando Y cuando termina Todo Todo el mundo Se va Y estamos Tan cansados Que nos vamos A dormir Ni siquiera Podemos tomar Un tiempo Para estar Al lado De los nuestros Así Así No se Celebra Navidad Así No se Celebra Navidad La Navidad Es para Estar Unidos Para unir Lazos Para fortalecer Compromisos En nuestras Relaciones La Navidad No es una Escusa Para embriagarse La Navidad No es una Escusa Para hacerlo Malo Porque estamos De fiesta La Navidad No es una Escusa Para alejarnos De Dios Dígan Al que está A la par Suya La Navidad No es una Escusa Para alejarse De Dios Dígaselo Porque algunos Creyentes Desaparecen En diciembre Se ha dado Cuenta De esto Yo me doy Cuenta Como pastor Después del 20 de diciembre Nadie me llama Hasta el 2 o 3 de enero Pastor Mira lo que Pasé Y porque no Me había llamado Antes que estaba Muy ocupado Así sucede No es Para ausentarse De la iglesia Es el cumpleaños De Jesús Lo celebramos A él Amén Venimos a cantarle Primero a él Venimos a celebrarlo Venimos a enseñarle A nuestros hijos Que lo más importante Es él Que nosotros mismos Nuestras vidas Son un regalo Para quien Para él Nadie dice Amén La navidad Es para compartir Con los nuestros Si lo comenzamos Si lo pensamos Así comenzó José Jesús Y María José Jesús Y María Mis hermanos Los casados Yo quiero que piensen En esto No es para que pases Uno en la casa De los papás Y la otra En la casa De los papás Dejará al hombre A su padre A su madre Se unirá a su mujer Y celebrarán Junto la navidad ¿Oyeron? Si los padres Van a estar Con ustedes Bien Si toda la familia Va a estar unida Bien Pero es para que estemos Juntos Ah es que pastor Me invitaron Los amigos Tienen una fiesta Para que estés Con tu familia Hay un juego En la televisión ¿Sabe por qué ponen Un juego A esa hora? Porque la gente Quiere vender Y entonces Ponen anuncios Para que usted Siga comprando Son negocios Pero su negocio Es fortalecer Unir Orar Bendecir A su familia Esa es la mejor inversión Que usted puede ser Y eso requiere Tiempo Así es que apague El TV Apague El TV Apague El TV Por favor La Navidad Es para estar Juntos Con los nuestros Es para bendecir A los hijos Para bendecir A nuestro cónyuge Para dar gracias A Dios Por el nuevo pacto Para que disfrutemos De su gracia Para que disfrutemos De su luz El 25 No fue la fecha Del nacimiento De Jesús Pero simbólicamente Como lo celebraron Los cristianos En aquel tiempo Si lo fue ¿Por qué? Porque vino a ser El día Del amanecer De la luz Vino a ser El día Del principio Del fin De la oscuridad Vino a ser El día Del nacimiento De redención Que nos salvará De la noche eterna Su nacimiento Vino a ser El día De la victoria Sobre la desesperación Y la desolación Y su nacimiento Vino a ser El amanecer Del sol De justicia Cuya luz Ha de brillar Más y más Hasta que el día Sea perfecto Gracias a Dios Por la Navidad En su boletín Tienen algo Que escribí Yo quiero leerlo Con ustedes Tienen allí Su boletín Busca allí Algo que se llama Navidades Mire que bonito Para pensar Y prepararnos En este tiempo No está en la pantalla Solo en su boletín Dice allí Navidades Si tienes enemigos Reconcíliate con ellos Navidad es paz Si en tu corazón Tienes orgullo Soberbia Sepúltala ¿Por qué? Porque Navidad Porque Navidad Es humildad Si tienes deudas Págalas Antes de gastar Todo ¿Por qué? Porque Navidad Es justicia Si tienes pecados Si tienes pecados Arrepiéntete Y conviértete Ven a los pies De Jesús Porque Navidad Es nacer Del Espíritu Si tienes pobres A tus lados Ayúdalos Navidad Es un regalo Es un don Si en tu mente Tienes sombras Y dudas Ilumina tus pensamientos Porque Navidad Es luz Si tienes errores Piensa y reflexiona Porque Navidad Es verdad Si tienes tristezas Y preocupaciones Alégrate Navidad Es gozo Y si sientes odio Y resentimiento Arrepiéntete Perdona a todos Y perdona de ti mismo Porque entonces Dios Ya te ha perdonado Navidad Es amor Póngase de pie Por favor Debemos cuidarnos En este tiempo Como iglesia Nos preocupamos Demasiado Ganamos el mismo salario En diciembre Y tenemos el doble De gastos Yo sé Hay presión En la casa Los hijos Oran desde enero Para que Dios Te supla en diciembre Para que le compres El nuevo juego O el nuevo Ipad ¿Verdad? Nosotros como papá Como padres Quisiéramos regalarle A nuestros hijos De todo Yo quisiera Que mi esposa Me regalara un auto Mercedes Al revés Debería ser Yo debería regalarle Yo quisiera Regalarles a mis hijos De todo Decirle a mis hijos ¿Qué necesitan? Aquí está Ponerles un cheque De miles En un sobre Si mis hijos Estuvieran aquí Dirían amén Y vemos que Otros tienen abundancia Y entra a pesar En nuestro corazón Navidad debe ser Algo sencillo Algo bonito Hay cosas Que tú le vas A dar A tus hijos Materiales Que en unas semanas En unos meses Y algunos años Ya no van a existir Porque todo Lo temporal Todo lo que se ve Se acaba Pero hay cosas Que tú le puedes Dar a tus hijos Y a tu familia Que pueden durar Para siempre Tus abrazos Tus besos Tus palabras Tus bendiciones Tu oraciones Tu oración Por ellos Puede hacer un hombre A una mujer Diferente Por el resto De la vida Ore conmigo Dígale al Señor Déjeme orar Para que Dios Bendiga su vida Bendiga sus finanzas También Que tenga usted Lo suficiente Pero que no tenga Afanes Ni preocupación Padre Te bendecimos Gracias Porque un día Como dice Un canto Antiguo Tú dejaste Tu trono Y corona Por nosotros Te hiciste Hombre Señor Viniste A darnos vida A través De tus palabras Viniste A darnos vida Sacrificando Tu propia vida En la cruz Te bendecimos Jesús Bendice Con paz Cada hogar Dale gracia A cada uno De tus hijos Y tus hijas Delante De aquellos Ante quienes Trabajan Para que les Bendigan Financieramente Abre las puertas De los cielos En este tiempo Pero también Danos sabiduría Danos El entendimiento Para administrar Bien Para que sepamos Que el mejor regalo Que damos A nuestros hijos No son las cosas Materiales Y que cada vez Que damos Señor Cualquier cosa Que demos A nuestros hijos O nos demos Entre nosotros Que desarrollemos Un corazón Agradecido Porque todo lo que Podemos dar Viene de ti Bendigo Cada hogar Enséñanos A celebrar Con el espíritu Correcto Acercarnos A ti En este tiempo Y que cada Navidad Podamos celebrar Podamos celebrar La Señor De una manera Que impacte más Que podamos decir Esta es la mejor Navidad De todas Que pasamos Por tu presencia Abundante Para tu amor Y tu gloria Traelos con bien Señor Lleva con bien A tu pueblo Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Si nos estás visitando Por primera vez Tenemos un regalo Para ti Por favor Pasa Al centro De conexión No te vayas Sin llevarte Este recuerdo De parte De la iglesia Si necesitas Oración También En el centro De conexión Hay hermanos Esperando por ti Para orar Por ti Cualquiera sea Tu necesidad O para darte Un consejo Y por favor Recuerde llevar Invitaciones De navidad Para repartir Entre sus amigos Y sus familiares Que Dios Me los bendiga Muchísimo Estamos Estamos despedidos Amén